Había dicho que la minimización es un poco aleatoria, sí, pero no tanto, o sea, se puede calcular, como les comentaba, el potencial que siente, el potencial al que está sometido cada uno de los átomos, entonces podemos encontrar cuáles son los átomos que tienen una mayor energía potencial, cuáles están más tensos, cuáles tienen por ahí a lo mejor un átomo demasiado cerca o alguna otra situación que los tenga pues muy incómodos, y entonces bueno, dentro de esos átomos y sus vecinos es donde se selecciona alguno para moverlo, entonces bueno, sí, suele ser bastante rápido y funcional, se minimiza bastante bien, normalmente no hay que moverlos mucho, y luego sí ya empieza a ser exhaustivo, porque si no se puede, si se reporta el sistema, ¿sabes qué? Aquí hay un átomo que de plano no le hallé cómo sacarlo de una situación desfavorable, y entonces este, pues no, no se pudo minimizar el sistema, ya con un átomo que quede, pues este, más allá de, de lo que se puede hacer, este, pues ya con eso se reporta que no se pudo hacer la minimización, y sí me ha pasado un par de veces en donde, por ejemplo, una ocasión, una cadena lateral larga, una alicina o algo así, de manera, quién sabe cómo, este, en el cristal, en el PDV venía, eh, eh, adentro de un anillo, venía adentro de un, creo que una fenilalanina o algo así, eso nunca se iba a poder minimizar, o sea, eso por donde le movieran, este, siempre, siempre iba a quedar con alguna interacción desfavorable, todo lo que hicimos fue mover esa fenilalanina, ahora sí que a mano, hay muchas herramientas, este, hay, se puede en BMD, aunque BMD no es la más amigable para eso, pero hoy sí hay muchas herramientas para hacer ese tipo de rotaciones, y ya con eso, se liberó esa cadena lateral que estaba ahí atrapada en el anillo, y ya la, ya con eso minimizó muy bien, eh, bueno, sí, este, sí tiene sucheza, pero, hasta eso que no ha sido necesario sofisticar demasiado, eh, una minimización de un PDV, este, pues, ya, ya viene bastante, ahora sí que la naturaleza es bastante buena para, a encontrar, eh, la forma tridimensional más estable, más favorable, de menor energía, ya son detalles los que, típicamente hay que arreglar, ok, este, bueno, dos, vamos a, déjenme compartir pantalla, y ahora sí vamos a, eh, darle, eh, una última vueltecita a esto, eh, el archivo de configuración de la caja de agua, ya no se comentan muchos de los detalles que ya se comentaron para la esfera de agua, eh, un poco lo de, de, a, este, caja periódica, lo que comentábamos hace rato, ah, este, no, este, no me acuerdo si lo trae, ok, aquí está, eso, este, lo de Rappo, sí, 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 tiene aquí, entonces vamos a platicarlo rápido, este, porque no tiene Rappwater, no, este, ah, bueno, pero es que lo, lo explica con base en Rappwater, ok, este comando se puede usar con, eh, las, eh, condiciones periódicas, y una, este, eh, molécula de agua, cruza, eh, cruza la frontera periódica, se sale de la caja, este, si ponemos esto en ON, eh, sus coordenadas, eh, las pone en el objeto imagen del otro lado, lo que les decía, sale por un lado y llega por el otro, nada se nos escapa, dice, este comando se puede prender o apagar, y Rappal es lo mismo que Rappwater, excepto que eso aplica para todas las moléculas, eh, y pues aquí está Rappal, no, o sea, también si se sale una cadena lateral, pues entra por el otro lado, si se sale la proteína completa, entra por el otro lado, entonces eso es, este, eh, lo que significa este comando Rappal-on. Eh, el PME, vamos a platicar brevemente esto de PME, particle mesh igual, es un método muy útil para, eh, eh, calcular las, eh, hidraciones electroestáticas, sobre todo en sistemas muy grandes, aquí la verdad no se ve demasiada, eh, pues ventaja de usarlo o no usarlo, eh, pero si el sistema está muy grande, si se ve una gran ventaja, porque esto, eh, permite usar la potencia de la transformadora de Fourier, que, eh, que, bueno, eh, se puede calcular de manera muy eficiente, muy paralelizable, entonces, este, eso es bastante conveniente. Entonces, bueno, eh, dos parámetros, PME, que indica si usamos o no usamos el método PME. Aquí, por ejemplo, está PME, sí, que sí se usa. Entonces, el grid spacing, para, eh, considerarlo como frontera, como un sistema periódico, eh, y, bueno, o sea, sí periódico, pero aparte de la transformadora de Fourier, usted es finita, entonces, se, se tiene que tener también, este, una discretización de, del espacio. Entonces, para eso se define un grid. Y, bueno, aquí se define, eh, bueno, es, eh, todo un rollo, este, este método es uno de los, eh, salió en alguna ocasión una lista de los, eh, algo, el impacto de, de la historia, este, digo, no, la historia de la computación tampoco es milenaria, no, pero, este, este, una lista de los diez más importantes, y, bueno, uno era la transformadora de Fourier, y otro era, de, bueno, no, Partículum, Mesh, igual, sino el método multipoles, que es lo mismo, pero aplicado para, eh, cálculos astronómicos, para, este, cálculos, eh, que tengan que ver con gravedad, Con puntos de gravedad que son planetas Estrellas y ese tipo de objetos Y bueno, o sea, si lo vemos La ecuación de gravedad es Muy semejante a la electrostática No nada más con otras constantes y con otros detalles Pero bueno, también se puede utilizar para eso El método multipolos Y aquí, bueno, lo adaptaron Aquí como el particle mesh igual Ok, y bueno Aquí el grid spacing es de uno de un axón Ok Eso significa Eso saben ahora lo de la presión Lo de la presión que aquí sí ya tiene que Tiene que ver Ok Entonces esto que es NAM calcula la presión del sistema Basada en las fuerzas entre los átomos Y sus energías cinéticas Este comando especifica si la interacción Que involucra el hidrógeno Debe ser tomada en cuenta Para todos los átomos de hidrógeno O nada más entre grupos De átomos de hidrógenos Y bueno Este Si pusimos Rigid Bones Este que sí Entonces bueno Se le tiene que poner que sí Aquí también Es esta de acá Se necesita poner así Para Aprovechar la Característica De Enlaces rígidos De hidrógeno Y el flexible Se especifica si Quieres que Las tres dimensiones De tu celda periódica Varían independientemente Bueno aquí se pide que no Que no varíen independientemente Área constante Se permite mantener la sección Este Transversal De este De área Eso es bueno Porque a veces nos Interesa Simular algo Que queremos que sea Más o menos fijo En un plano Como una membrana Por ejemplo O un canal Entonces bueno Si así esto Permite Pero bueno En este caso Este aquí Nosotros pedimos también Que no Este El pistón de Langevin Este nos indica Si queremos usar Un pistón de Langevin Para controlar la Presión del sistema Si se activa Esta característica Y bueno Esto es algo De lo que ellos Tienen mucho Pues no sé Pues mucha confianza Que Un grupo De Biofísicos mexicanos De la bomba Zapalapa Desarrollaron un algoritmo Que ellos ya Pues bueno Ellos dicen Que da mejores Este Resultados Que el pistón de Langevin Y Ya hablaron Con gente Para tratar De Que usen ellos Este nuevo algoritmo Que da mejores resultados Perdón querido Entonces bueno Se lo digo Ellos están Totalmente convencidos De que el pistón de Langevin Es la mejor opción La verdad es que Si funciona muy bien Este Entonces bueno Este Que Que presión Nos va a mantener El pistón de Langevin En este caso Pues una atmósfera Pero expresada en bars 1.0.13 25 Este Eh El tiempo de oscilación Cada cuando se va a aplicar Este algoritmo En este caso Cada 100 Este Eh Conserva Eh Cada 100 Este Efectosegundos Esto El tiempo Aquí está Efectosegundos Y bueno Otros parámetros Para el pistón De Langevin Este Que tanto se va A amortiguar Este pistón Y este También se va a usar Un parámetro De De ruido Para este Tener ahí Este Un parámetro Que permita Como les diré Como vibrar Un poquito Este Para que se vaya Acomodando La 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 Temperatura Ok Estos Estos parámetros Creo que todavía Así nos habían quedado Pendientes El XST Frequency El XST El XST El XST El XST El XST Es un archivo Este Que es De los que se genera Este Que contiene Un registro De los Periodos De la Caja Periódica Esencialmente Registrando La trayectoria De los Límites De la caja Con respecto Al tiempo Este comando Nos especifica Que tan seguido En Times Se Registra Si este comando Se Pone Este Entonces Se Tienen Tres XST A la salida Uno final Y dos Para restart La Presión También Especifica Cada cuánto La De Bitácora Por ejemplo Aquí este XST Que es Al cabo 150 Registran Estos valores De la caja Este Las energías No viene aquí Pero ese Semejante No se También Se van a Estar Repos Portando Aunque no En un Archivo Estas Energías Se van a Estar Reportando En el Archivo De Bitácora O En la Salida En la Salida Pantalla Como Ahorita Lo vamos A revisar Y Este También La Presión De salida También Se Reporta Así En el Archivo En el En el En la Salida Al Este Al Este A La Pantalla Ok De eso Ya platicamos Un poquito Este Aquí Lo que Les Decía Un Poquito La Minimización Y Equilibración Involucran Típicamente Un proceso Un poquito Más Elaborado De Minimización Y Equilibración Este Y Típicamente Pues así Se van Acomodando La Proteína Y También El Agua O sea La idea Es que El Agua Se Acomode Bien Alrededor De La Proteína Luego Hay Huequitos En Donde Pues Debería Entrar El Agua Pero El Algoritmo Pues No Los Encontró Entonces Bueno Ya Con Otro Truquito Que A veces Se Usa Poner La Proteína Fija O Ponerle Pesos Muy Elevados A Los Átomos De Manera Que El Agua Se Trate De Relajar Se Se Mueva Libremente Y Que Se Acomode Bien Alrededor De La Proteína Rígida Ok Y Aquí En Esta Parte Está Lo Que Les decía De La Ejecución NAND2 Bueno Ya Le Puse El Aguladores Lo Completó Es Igual Este El Archivo De Configuración Y Típicamente Mandamos La Salida Algún Archivo De De Bitácora Este ¿Hay alguna Pregunta? Ok Pensé Que había Una Pregunta Ok Si No hay Otro O sea El Archivo Log Es Más Bien Aquí Nada Más El Que Sale La Pantalla Y Que Pues Bueno Aquí Pues Lo Mandamos A Este ¿Cómo Se llama? A A A A Este Archivo Ok Este Vamos a Vamos a Repasar Este Archivo Ya Le Le Dimos Un Vistazo Mientras Estuvo Generando Más También Para que Vean Cómo Termina A Ver Déjenme Descargarlo Para que Se cargue Todo Y Vamos Al Principio Al Principio Les avisa De muchos Detalles De que Estamos Corriendo Un Heredero De Charm Es Un Heredero Del Programa Charm Muchas Cosas Están En Formato De Charm Charm Todavía Existe Por ahí Sobre todo En Francia Lo Usa Mucho Este Estras Estras Estrasburgo Les avisa Un poquito De donde Estamos Corriendo Si Estuvieran En Un Cluster En Una Arquitectura En Paralelo Aquí Podrían Ser Varios Hosts Varias Máquinas Si Usan GPU También Por aquí Les Dice Les Da Un Resumen De Sus Parámetros De Simulación En 12 Segundos Empezamos En Zero Steps Steps Cycle Para Lo De Actualización De Las Listas De Vecinos Cada 10 Cada 10 Interaciones El Tamaño De Su Celda El Origen De La Celda Varios Detallitos Que Por ahí Ya Los Vimos En Algún Momento Ok Y Bueno Pues Mucha Información No sé Realmente Ahí Les Da Un Montón De Información ¿Qué Archivos Están Usando Para su Coordenadas Y su Estructura Luego De repente Cuando uno Hace ya Muchas De Estas De Repente Nos Hace Bolas Bueno Los Archivos De Bitácora Ahí Vienen Ese Tipo De Detalles Para Acordarse Que Archivos Exactamente Una Simulación Aquí Algunos Valores Detalles Les Avisa Cuál Es La Constitución De Su Sistema Está Este Que Bueno Son 13 Mil Átomos Tantos Enlaces Tantos Ángulos Y Hedros Etcétera Algunos Datos De El Este Sistema De Cuánta Masa Tiene Total El Sistema En Unidades De Masa Atómica Atomic Masa Units Cargan Electrones Tensidad Tensidad En Gramos Por Centímetro Cúbico Varios Detalles Que En Algún Momento Podrían Servir Luego Ya Viene La Minimización 100 Pasos De Minimización Entonces Bueno Vamos Viendo Que Efectivamente La Energía Potencial Y Que La Total En Este Caso 53 Mil Está Originalmente En 5 Millones Y Cacho Eso Debe De Irse Reduciendo Este Vamos A ver Por Acá Este La La Total Este Si es Esta Fíjese Que Ya Bajó De 5 Millones Y Cacho Que Estaba Ya es Negativa Ya Es Favorable Ya Con Eso Es Un Poco Más Este Digamos Semejante A lo De La Naturaleza En La Naturaleza Estas Estructuras Son Mínimos De Energía Libra Están Más O Menos Abajo En La Energía Este Bueno Sigue Bajando Sigue Bajando Y Bueno Habría Que Seguirla Minimizando Este Por Ahí Hay Este Algunos Criterios Para Tratar De Ver Qué Tanto Hay Que Minimizar Porque También Si uno Minimiza Demasiado No Nos Pasa Que Se Favorecen Situaciones Que No Deberían Entonces Tampoco Tampoco Hay Que Excederse Un Poco En Este Aquí Bueno Aquí Íbamos En El Paso 50 Y Fueron 100 Entonces Voy a Ir Una vez Al Final 80 Tantos 90 Tantos Aquí Está El Último Paso Llegó A Menos 44 Mil Energía Total Que Es la Milla Que La Energía Cinética Digo Potencial Inicializan Las Velocidades Para Que Quede Todo A 310 Kelvin Y Empezamos Con Los Pasos De Simulación Este Bueno Esto De Balanceo De Carga Es Importante Cuando Tienes Muchos CPUs O GPUs Trabajando Esto Bueno Aquí Pues No Es un CPU Entonces No Hay mucho Que Balancear Toda la Carga Se va Al mismo CPU Este Se va A ir Reportando No Si Se Acuerdan Del Este Parámetro De La Presión Out Pressure Cada 100 Pasos Se Reporta Cómo Va La Presión Y La Energía También Se Va Reportando Cada 100 En Este Caso Bueno Se Se Le Conseguirla Monitoreando Este Y Bueno Esto Deberió 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 Debernos Dado 2500 Pasos Bueno 2600 Porque Se Cuentan Los 100 De Minimización Como Otros Pasos Entonces Bueno Al Final Fueron 2600 En Total Lo Hizo En 545 Segundos Este Bueno Les da Algunos Luego Me ¿Qué tipo De Máquina Comprar Para este Tipo De Cosas Para este Tipo De Estudios Yo Les digo Que Todo El Dinero Que Puedan Lo Lo Van En Procesador Un Seón Este Los Ryzen Que Están Saliendo GPU Eso Ayuda Mucho Memoria No Tanta Bueno Digo Este Es un Sistema Chiquito Pero 54 Megas Es Realmente Muy Poquito O sea Un Sistema Grandotote Cuando Mucho Ocupa Un par De Gigas Entonces Si es De Memoria No Es necesario Gastar Tanto A lo Mejor Memoria Con Corrección De Errores Este Eso Tal Vez Si Puede Ayudar Un Poquito Pero No Tanta O sea Esto No Este Tipo De Algoritmos No Son Tan Excesivos En Memoria Sobre Todo Son En Tiempo En Tiempo Si Se Tardan Un montón Este Ok Y Bueno Ya Ya Le dimos Una Vuelta Completa A Esto La Práctica Le vamos A dar Otra Vuelta Y Vamos A Seguir Viendo Los Más Detalles Para Que Comprendan Mejor Cómo Estamos Modelando Esta Proteína En La Máquina Esa Proteína Vamos A Cargarle Load Data Y Tumor Aquí Vamos A cargarle Este mismo PCF Ahorita Tiene Nada Más El PDB Aquí Estamos En Work Vamos A cargarle El DCD Lo Bueno No se Vio Así Tremendamente Dramático Aquí Vemos Que Ya Está Simulada Esta Proteína Esos Cinco Pico Segundos Si Se Ve Que No Bueno Y Aparte Tiene Ahí Digamos Esa Pequena Desventaja De Se La Quito Las Estáticas Ahí No Se Ve Si De Por Si No Se Ve Pero Ahí Bueno Ya Lo Demás Es Un Cosmético Para Este Que Se Vea Un Poquito Mejor Protein Aquí Secondary Structure Nipatun Y Secondary Structure Como ven Si se Está Moviendo Un Poquito La Proteína También Sobre Todo Las Partes Más Móviles Obvio Se Van A mover Más Las Partes Que No Son Móviles Pues No Se Mueven Tanto Y Bueno Ahí Esta Esa 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 Muy Chiquita Este Pero Ya Que Tenemos Una Más o Menos Grandecita Si Les Digo Nos Pasamos Meses Analizando Qué Qué Pasó Qué Nos Dice Este Movimiento Ok Y Bueno Creo Que Podemos Ir Dejando Aquí Este Por El Día De Hoy No Se Si Tengan Alguna Pregunta Ok Ok Este Bueno Este Aprovechando Este Que Nos Queda Un ratito Nada Más Quería Mostrarles Este Si Chequeé Un poquito Lo Que Platicamos El Otro Día De Este Les Mostraba Yo Para El Análisis El Mapa De Ramachandra Este Bueno Vamos A cargar De La Primera Para Que No Sea Muy Latoso Esto Ahí Está Ahí Está Y Bueno Este Me Preguntaron De exportar Este Que Estuve Experimentando El Render Bueno Hay Varios Render Este Muchos Son Solamente Gráficos Pero Está Este Render No Los Probé Todos No Pero Este Webfront OVJ Bueno Vamos A Mandarlo Ah Bueno Ahí El Work Está Perfecto Ahorita Nada Más Hay Pero Se Hay Que Poner El Nombre Este V Q Este Punto OVJ OVJ Y Este Bueno Está Rendering Y Este Archivo OVJ Este V Q Punto OVJ Este Ya es un Objeto Tridimensional Este Bueno Aquí Este Archivito Ya lo Pueden Cargar Lo Pueden Imprimir En Tres Dimensiones Este Lo Pueden Cargar En Blender O En Maya En Algún Este En Una Motor De Gráficos Tridimensionales O De Juegos Bueno No No Creo Que Es Necesario Hacer Algo Así Pero Pero Bueno Aquí Ya Lo Tienen Este Pues El Objeto Para Que Puedan Usarlo Como Como Lo Necesiten Ok Este Eso Me había Quedado Pendiente De La Otra Clase Que Me Preguntaron De Cómo Exportar Esto Esa es Una Posibilidad Que Más Que Más Este Bueno Pues Seguiremos Seguiremos Profundizando En Estas Herramientas Para Este Para Que Si Esto Tengan Más Idea De Cómo Se Modelan Las Proteínas De Esta Manera Pues Física Ya Luego Pasaremos A Una Parte Un Poco Más Gramatical Pero Bueno Esta Parte Es Para Que Este Tengan Ustedes Un Poco Más De Este Experiencia Con El Manejo De Proteínas Este Que Bueno Si No La Otra Sería Pues Mandarlos Un Rato A un Laboratorio De Bioquímica No Pero Bueno Como Pueden Vemos Aquí La Máquina Pues Ya Tenemos Un Poquito De Acercamiento A Lo Que Puede Ser El Comportamiento De Una Proteína Ok ¿Alguna Pregunta? Muy bien Entonces Si Les parece Pues Aquí Les dejamos Por El Día De Hoy Y Nos Vemos Entonces La Próxima Semana Cuídense Mucho Nos Vemos El Lunes Ah No Espérense El Lunes No Hay Verdad Este Lunes Tenemos Día Bueno No Laborable Está Marcado En El Calendario Entonces Pues Nos Veríamos Hasta El Próximo Miércoles ¿Verdad? Sí Perfecto Ok